Antioquía, ciudad milenaria, ya no está. Sus calles, antes bulliciosas, rebosantes, ahora están desiertas, solo pobladas por los escombros de lo que antes eran sus edificios. La ciudad, cura de civilizaciones, ya nunca será la misma. En el sexto día desde el terremoto del pasado lunes, Musa, un voluntario de rescate, sigue con sus tareas. Las esperanzas de encontrar supervivientes, dice, son mínimas. Ahora ya no rescatan personas, sino que su trabajo es el de buscar y sacar cuerpos. Cuando sacamos un cuerpo con partes separadas, huele muy fuerte. Aunque intentamos resistir, somos seres humanos. Cuando sacamos un cuerpo entero, ya nos hemos acostumbrado más. Es todo más fácil. Cuando hay partes separadas, a mí me afecta mucho. No es fácil. De la noche a la mañana, hace una semana, los habitantes de la ciudad lo perdieron todo. Ahora algunos pocos divagan por lo que eran sus calles y reciben ayuda de organizaciones que intentan paliar el sufrimiento de los locales. Cuando la gente llega a nosotros, vemos que tienen muchas necesidades. Todas sus pertenencias, todas sus cosas han quedado debajo de los escombros. Pero los turcos somos fuertes. Por esto, si Dios quiere, abrazándonos todos juntos, un día nos levantaremos de esto. En la estación de autobuses de la ciudad, la espera es tensa. Mehmet, nervioso, corre con su familia y sus únicas pertenencias. Después de salir de aquí, nos intentaremos mudar a otra ciudad. Está claro, ahora mismo es lo único que podemos hacer. En nuestra ciudad ya no tenemos dónde quedarnos, dónde vivir. Ya no nos queda nada. Lo único que hemos salvado es nuestra vida. Por suerte lo han conseguido. Se van de aquí, de Antioquía, de su ciudad, de donde lo han vivido todo. No saben, sin embargo, qué será de ellos. En el sureste de Turquía ya nadie lo sabe.